Bien, a veces, después de tanto perseguir y perseguir, el corazón se cansa. Y esta es una canción que habla de ello. Aquí viene otra vez, no se hace esperar, no conoce razones, solo aprieta las venas Y me quiebra las piernas, no me va a derribar, aunque soy un mortal Juro tener cuidado, estoy atado al pasado, pero puedo olvidar, ya verás De dolor en dolor, voy con mi corazón Es mi único amigo, en realidad siempre ha ido donde quieras vivo Pero aún no le digo, que tú ya me has perdido Piensa que no hay manera de que un día esto muera, como lo pienso yo Ya murió Soy un obstáculo en tu camino Tal vez lo mejor que has tenido, digo tú Dejo en cada canción El dolor de mis dedos Apretando las cuerdas y manchando las hojas, quitando el corazón A nadie he dicho hasta nunca Porque es algo que duele Contigo dio resultado, pues te echaste el volado Y no quise perder Ya lo ves Oh, soy el que dejaste sentado Con una mentira el niño engañado Entre el humo de algún cigarro La música fuerte y tú de la mano de un pobre diablo Miro por el espejo retrovisor El pueblo quedó atrás, eso es mejor La próxima estación Tiene un buen hotel Si llegamos de noche Dormiremos tranquilos hasta el amanecer Ahí conozco a una niña Ven por una sonrisa Cuidará nuestra sed, nuestro cansancio Y entonces nos hará de beber Y tal vez Y tal vez Pueda contarle lo sucedido Y ahí te des cuenta que la hemos perdido O al revés Fuiste una piedra en mi camino Tal vez lo mejor que pude haber tenido No lo sé, no lo sé Mira por el espejo retrovisor Ahora ya no te sigo Y eso es mejor Al menos yo Ya no